Sin miedo Sin miedo Debes amarme Sin temor Lo debes hacer Sin miedo Debes amarme Sin temor Lo debes hacer Yo Solo te amo Y deseo Tu cuerpo mujer Quiereme Quiereme Como siempre quisiste quererte Tú Amame Como solo Tú sabes hacer Sin miedo Debes amarme Sin temor Sin temor Lo debes hacer Sin miedo Debes amarme Sin temor Lo debes hacer Yo Yo Solo Solo te amo Y deseo Tu cuerpo mujer Quiereme Como siempre quisiste quererme Tú Amame Como solo Tú sabes hacer Tú sabes hacer